A partir del domingo por la tarde se cerrarán algunas calles de la zona centro por motivo del 461 aniversario de la ciudad de Durango, que es el lunes 8 de julio. Habrá festejos y el personal de Vialidad y Seguridad Pública Municipal estarán resguardando las zonas para poder brindar mayor seguridad a los asistentes. De esta manera lo dijo Luis Enrique Muñoz, subdirector de Vialidad Municipal. Sí, bueno mire, como todos los años se va a celebrar ahí en el crucero que es de Juárez y 5 de febrero, a partir del día domingo a las 3 de la tarde nosotros vamos a cerrar lo que es calle 5 de febrero a la altura de Victoria, vamos a cerrar lo que es calle Juárez a la altura de Pino Suárez, esto por la colocación del templete y todo lo que se va a llevar a cabo ahí. Y también vamos a tener cerrado lo que es calle Bruno Martínez de Pino Suárez a 20 de noviembre y vamos a tener el personal suficiente al entorno de estos cierres para nosotros estar agilizando, estar pendiente del cruce peatonal y cuidar sobre todo toda esa área en la operatividad. Se van a destinar los suficientes y los necesarios para cubrir todo esto y dar seguridad a estos eventos que vamos a tener. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.